Bienvenidos al podcast de AARP Florida, preparado semanalmente con mucho cariño para informar a nuestra comunidad sobre los temas más importantes del momento. AARP es una organización sin fines de lucro que trabaja para fortalecer a la comunidad. Luchamos por los asuntos de mayor importancia para nuestras familias. Así facilitamos que todos podremos elegir cómo vivimos a medida que envejecemos. Hola, yo soy Ingrid Collins de AARP y hoy vamos a hablar de los retos de los residentes de asilos de ancianos durante la pandemia COVID-19. Estoy encantada de recibir a nuestra invitada especial de hoy, la doctora María González. La doctora González es certificada en Gerontología, Medicina Familiar y Cuidados Paliativos. Cuenta con significante experiencia trabajando con adultos mayores, viviendo independientes, en vivienda asistida y en hogares de ancianos. Además de sus deberes clínicos, la doctora González participa en educación médica con estudiantes de medicina y residentes. En su puesto actual, la doctora González trabaja en Advent Health Orlando, brindando cuidados paliativos en el ámbito hospitalario y ambulatorio. Y también es miembro de varias distinguidas organizaciones médicas y profesionales. Bienvenida, doctora González, y gracias de nuevo por estar aquí hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, podemos ver que tiene mucha experiencia y por eso queríamos hablar con usted hoy, para que nos entere un poquito más de la situación que estamos viendo hoy. Por ejemplo, ¿qué tan grave es el riesgo para los residentes de un hogar de ancianos o un centro de vida asistida cuando se confirma que hay un caso de enfermedad de COVID en ese centro? Bueno, voy a contestar esta pregunta por dos diferentes vías. Lo primero que debemos tener en cuenta es que lamentablemente los residentes que viven en centro de vida asistida o en hogar de ancianos típicamente son adultos mayores que tienen varios problemas de salud. Lamentablemente, en el caso del virus COVID-19, el virus ataca preferencialmente a adultos mayores con múltiples problemas de salud. El virus es contagioso y en lugares donde las personas están congregadas hay mayor riesgo de adquirir el virus del COVID-19. Sí, así es. Y entonces, ¿cuáles son los pasos que son recomendados para que el centro de cuidado pueda tomar y proteger a sus residentes? Bueno, todos los pasos para tratar de minimizar la infección por COVID-19 son apropiados tanto en los centros de vida asistida como en los hogares de ancianos. Lavarse las manos por lo menos por lo menos por lo menos por 20 segundos. Han dicho varias estrategias y hay múltiples videos que pueden seguir implementando el personal que trabaja en el asilo de ancianos o en el centro de vida asistida. También el uso del personal de la protección, el uso de mascarillas, el uso de guantes, siempre asociado con una estricta higiene de las manos. Y aunque yo reconozco que es problemático en el sentido de que las personas que viven en el centro de vida asistida y en asilo de ancianos quieren visitas, en estos momentos es muy necesario limitar la cantidad de personas que están en contacto con los residentes de estas facilidades. Y para el bien de los ambos, ¿verdad? Porque hemos oído también en AARP eso mismo, que casi todas las visitas de familiares y amigos a esos hogares de ancianos y centros de vida asistida han sido cerrados por orden del gobierno y Florida también y en todo el país. Pues díganos, ¿cómo pueden verificar los miembros de la familia del residente para determinar que el ser querido o su amigo esté bien todavía? Efectivamente, las visitas físicas han sido interrumpidas. Sin embargo, muchos residentes en centro de vida asistida o pacientes en hogares de ancianos tienen teléfonos inteligentes o tienen tabletas donde todavía se pueden efectuar intercambios como el FaceTime, Google Hangouts, Zoom. Y otras personas que tienen la facilidad de no enterrar al edificio, pero sí ver a sus seres queridos desde las ventanas. En estos casos, todas las personas que tienen acceso a medio electrónico o tratar de ver a su ser querido por un medio indirecto, todavía esos métodos deben ser apoyados para poder no solamente darle seguimiento a la salud del ser querido, pero también para mantener a esos residentes con el conocimiento de que la gente los quiere y que todas estas intervenciones son por el bien de ellos. Sí, y que uno no se ha olvidado de ellos y también para las personas que ya están usando esos métodos que lo hagan más frecuente, ¿verdad? Porque no queremos ninguno que nuestros familiares y seres queridos que están en estos sitios se sientan aislados o que se sientan abandonados, peor todavía. Precisamente, en estos momentos de la pandemia, el asunto de la depresión, que es muy prevalente en personas que viven en hogares de ancianos o centros de vida asistida, se espera que empeore el uso de estos métodos electrónicos o métodos indirectos de visita puede fomentar que las personas se sientan socialmente todavía conectada a las personas que le quieren, a su familia y a sus amigos. Y si en el último de los casos no es posible comunicarse a través de un método electrónico o por estas visitas indirectas, las cartas, a decirle a la gente usar las cartas, las tarjetas, para que las personas puedan sentir que están conectadas con la sociedad. Para los adultos mayores en asilos de ancianos o centros de vida asistida, tenemos nosotros que saber que es bien desafiante la situación en la que ellos se encuentran ahora. Sí, entiendo y es cierto lo que lo que dice que muchas veces hoy día estamos demasiado dependiente en todos los métodos electrónicos y por bien que sean, también se nos olvida que escribir una carta o mandar algo por correo todavía se puede. Eso se puede y realmente teniendo en cuenta que los residentes de hogares de ancianos o centro de vida asistida crecieron durante la época que los métodos electrónicos no estaban tan diseminados. Estas formas de comunicación todavía son altamente efectivas. Sí, es verdad. Pues gracias por aclarar este punto. Y ahora pues vamos a hablar de los sitios que tienen ocasión de estar más grave, que tienen muchas personas que han examinado, que tienen COVID. Y sabemos que los expertos en atención a largo plazo nos advierte que transferir a uno de esos residentes que está frágil ya puede ser muy peligroso. Y cuéntanos por qué es eso, por cuál es el peligro y cuáles son los factores que hay que considerar sobre la condición de esa persona. Durante este proceso de esta pandemia es sumamente importante que la familia envuelta en el cuidado de los residentes en hogares de ancianos o centro de vida asistida tengan en mente un plan de cuidado para su ser querido. ¿Qué quiere decir esto? Es extremadamente importante que las personas entiendan que desafortunadamente los residentes de hogares de ancianos y centro de vida asistida están en un más alto riesgo, no solo de contraer el COVID, pero de desarrollar complicaciones. Sin embargo, dentro de esa población de pacientes, no todo el mundo tiene los mismos riesgos, las mismas condiciones médicas. Por tanto, es muy importante poder conversar cuál es el cuidado médico que queremos para nuestro ser querido. Si queremos transferir a nuestro ser querido al hospital, si nuestro ser querido tiene muchas condiciones de salud y ya se encuentra en un estado de fragilidad notoria, o queremos, por otro lado, que si es posible que nuestro ser querido sea tratado en su lugar de residencia. Cada decisión tiene implicaciones, sin embargo, con discusiones pertinentes al cuidado individual del residente, se pueden hacer planes que van a permitir a los cuidadores del residente desarrollar el plan de cuidado más apropiado para el residente que vive en el asilo de ancianos o el centro de vida asistido. Y para estar clara, doctora, si es que llega ese momento que la persona se tiene que mover a otro sitio, o que lo van a llevar a otro sitio, ¿no es cierto que tienen también que notificar a la familia? Típicamente, cada vez que el residente se convierte en paciente, que va a sala de emergencias, la familia necesita, la familia o el responsable legal del residente debe ser notificado por llamada telefónica de que van a hacer este movimiento. Bien, y entonces, si un ser querido sí se ha sacado de una de estas instalaciones, ¿qué tan probable es que el ser querido pueda ser ubicado en una instalación diferente o regresar a una instalación una vez que ya haga pasado el riesgo de la pandemia? Bueno, en estos momentos, tenemos que tener muy en cuenta que las personas que viven en hogares de ancianos o centro de vida asistida pueden necesitar ir al hospital por razones diferentes al COVID-19. En todo caso, si el paciente está en un hospital, típicamente el paciente puede regresar a su lugar de residencia una vez la situación médica se haya resuelto. Aquí en el estado de la Florida hay protocolos. Si el paciente fue trasladado por razón del COVID-19, el paciente recibe tratamiento, hay un protocolo para que el paciente regrese a su lugar de residencia. Si es que está claro y que no vaya a empeorar la situación, ¿no? Obviamente, estos protocolos fueron desarrollados para minimizar los riesgos de llevar el COVID-19 desde el hospital hacia el hogar de ancianos o el centro de vida asistida. El objetivo de estos protocolos que están transcurriendo entre el hospital y el lugar de ancianos o el hospital y el centro de vida asistida es específicamente para minimizar el riesgo de transferir desde el hospital un paciente con COVID-19. Sí, bien. Ya. Pues entonces ahora, doctora, díganos qué sugiere usted y qué ha visto durante esta pandemia que nos puede dar alguna esperanza a las familias que están en esta situación, que tienen su ser amado, que se siente aislado porque no se ha podido visitar y no es por no querer, es por su propio bien, pero que la persona que está extrañando a su familia no entiende en ese momento que es para su bien. Eso es correcto. Eso es correcto. Y está la dificultad de que muchos de los residentes de hogares de ancianos o centro de vida asistida tienen pérdida de memoria. Por tanto, no pueden comprender la gravedad de la situación que ahora estamos pasando todos como nación. De todas formas, aunque los residentes tengan la memoria intacta o tengan problemas en el funcionamiento de la memoria, estos acercamientos donde no hay intercambio de persona a persona, pero pueden haber intercambios a través de visitas no directas, de visitas a través de teléfonos inteligentes o tabletas, cartas, llamadas telefónicas, son el método más importante para mantenerse en comunicación con nuestros seres queridos. Así es. Bueno, le quiero dar las gracias hoy, doctora González, por darnos esta información y sabemos que la situación está muy seria y en algunos casos muy grave, pero le agradezco estar con nosotros y queremos llevar esta información a las personas que a quien les interesa. Muchas gracias. Absolutamente. Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes que nos escuchan, gracias por estar con nosotros en el podcast de AARP Florida. Te invitamos a compartir con tus seres queridos este podcast en nuestra página Facebook, Café con Leche con AARP Florida. Allí encontrarás más información actualizada y los recursos discutidos en este programa. Vamos a responder tus preguntas y seguimos la conversación. Estaremos de regreso la semana próxima y recuerda, juntos es posible.